Omar Hernández También le reporto que la Policía Federal asestó un importante golpe a la organización delictiva de la familia Elementos de la Policía Federal detuvieron a una célula compuesta por cinco personas de la familia michoacana que operaban los municipios de la Zahualcóyotl, Estoco y Ecatepec Uno de los detenidos es Alberto Ramírez Miranda, alias El Beto jefe de plaza de la organización criminal en la zona oriente del Estado de México De acuerdo con reportes de inteligencia, indican que el modo de operar de esta organización consistía en extorsionar a dueños de antros y bares, así como realizar cobros por derecho de piso y narcomenudeo Los detenidos están relacionados con cinco secuestros perpetrados en el Estado de México y el Distrito Federal además de otros delitos contra la salud Cadena 3 Noticias, Raúl Flores